La extradición de Joaquín el Chapo Guzmán a Estados Unidos es casi un hecho. El juez federal, Alberto Chávez Hernández, aseguró que sí procede la extradición del capo al negar dos demandas de amparo para proteger al narcotraficante de su envío a Estados Unidos, además de desechar tres solicitudes más por estar mal formuladas. El 9 de mayo pasado, el juez federal, Adrián Rivera López, abrió la puerta para que el Chapo Guzmán fuera trasladado a Estados Unidos y juzgado por asociación delictuosa para importar y poseer cocaína. Días después, el 20 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió la extradición al señalar que las solicitudes presentadas por el gobierno estadounidense cumplían con todos los requisitos previstos en el Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos. Ante esto, el equipo legal del narcotraficante comenzó el proceso para atrasar el traslado de su cliente e interpuso una serie de demandas de amparo en distintos juzgados de la Ciudad de México. Algunos de ellos fueron desechados inmediatamente, otros fueron analizados y ya se les dio respuesta. No procede. Pero la defensa del Chapo Guzmán no se conformará con el fallo. Sus abogados han dicho que tienen instrucciones del capo de pelear hasta lo último para evitar que sea enjuiciado en Estados Unidos. Y así será. Andrés Granados, uno de los abogados del Chapo, dijo que tienen 10 días hábiles a partir de mañana para pedir que un tribunal colegiado revise la determinación del juez de distrito. Otro de los abogados del narcotraficante, José Refugio Rodríguez, lo confirmó. Dijo que interpondrán un recurso de revisión para intentar revertir el fallo del juez. Dicha apelación podría resolverse en los próximos meses. Lo cierto es que la estrategia de la defensa del Chapo busca que el caso llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean los ministros quienes definan si se extradita o no al líder del Cártel del Pacífico. Si la Corte le negara el amparo, los abogados han señalado que podrían llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante todo este proceso, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que el gobierno mexicano espera que el Chapo Guzmán sea extraditado en enero o febrero próximos. Mientras tanto, las autoridades aseguran que ya tienen claro lo que pasó en la emboscada a militares del pasado 30 de septiembre en Culiacán, en la que cinco soldados murieron y diez más resultaron heridos. El titular del aceito, Gustavo Salas, informó que ya se tiene claro el móvil del ataque, así como el número de delincuentes que lo perpetraron y la organización a la que pertenecen. Detalló que se han ejecutado cuatro órdenes de cateo para ocho inmuebles donde se han decomisado 278 celulares, 26 vehículos, ocho cuatrimotos, cinco remolques, así como 12 caballos, un toro, un león, armas, drogas y 12.220 dólares en efectivo. El pasado 5 de octubre se implementó otra operación, tras la cual se destruyeron plantillos de marihuana y amapola. Además, se abrió una carpeta de investigación por varios delitos, entre ellos, delincuencia organizada y homicidio calificado. Pero fue todo lo que se dijo. No se dieron a conocer los nombres de los responsables, ni tampoco cuál fue el móvil que dicen las autoridades ya tienen claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!